Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido un día más a mi canal. Mi nombre es Daniela Ramírez. Te invito a que te suscribas, des like, atives la campanita de notificación y que me sigas en mis dos redes sociales en Facebook como Daniela Ramírez y en Instagram como DanielaRamírez3750. En el día de hoy, como pueden ver, ya tengo hechas mis cejas y lo que voy a hacer nada más es hacer un maquillaje inspirado en una mariposa y voy a estar tomando un lápiz blanco y voy a hacer un trazo como si fuera el ala de una mariposa, aquí como pueden ver. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar una brochita de lengua de gato y voy a rellenar la figura que hice con mi corrector. Ahora estoy buscando un color que me guste para empezar a darle vida a la alita de mi mariposa. Seleccione un color naranja para aplicarlo en el inicio de la alita de la mariposa. También aplique un tono rosa y cada vez que aplicamos un color vamos a limpiar la brochita. Y ahora estoy aplicando un tono más oscuro que es un moradito y lo estoy integrando, difuminándolo con la misma brochita con el color anterior. Ahora voy a aplicar un tono mucho más oscuro y también voy a ir integrando con el color anterior que es el morado. ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a aplicar mi base de maquillaje y voy a difuminarla con mi esponjita. También aplique mi polvo de almacenamiento y voy a quitar el exceso con mi bronce. Aplique corrector en mi nariz para poder contornearla. Cojo mi brochita y empiezo a hacer con el contour una rayita como ya les enseñé en mi video pasado. Y aplico iluminador. También voy a controlar mi rostro. Voy a aplicar rubor en mis cachetes y en mi nariz un poquito. Ahora tomo mi delineador de ojos y empiezo a hacer trazos como similando el ala de una mariposa. Aplique rostro. Aplique. 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 Gracias por ver el video. Aquí como pueden ver ya terminé mis ojos y de hacer los detalles también me apliqué mis pestañas costizas. Ahora apliqué también iluminador y voy a ponerme brillo labial. Y también decidí aplicarme una escarcha que tiene unas pepitas muy bonitas que son más grandecitas que la escarcha normal y me las voy a aplicar aquí al pie del ojo cuando termina mi maquillaje para que quede mucho más bonito. Y así va quedando mi maquillaje. Espero que les guste mucho, le den like, comenten y se suscriban y compartan a todas las personas que ustedes quieran que miren mi maquillaje y quieran aprender tal vez de mí algunas cosas que yo sé y aplicarlas en el maquillaje de ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bye.